Su último disco fue un éxito y ahora David Bustamante dice que el que está preparando es muy potente. ¿Con qué nos sorprenderá? David, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo fenomenal, bien encalchado. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bien, bien, bien. Todo por Miami, fenomenal. Se ha hecho una grabación muy... Muy potente y nada, esperamos ya a terminar y dar los últimos retoques para el disco, para que salga ya en febrero. ¿Has echado de menos a la familia? Joder, imagínate. Así que no ves el paso ligero que llevo. Estoy deseando ver a mi dos reinas.